Este es Silo de Silitev para el Mundo Entero, torneos en el Barcero de Cañarajo. Hoy en la tarde ya se empezó el torneo de Nancho, que es el que estamos realizando en este momento aquí. Silo de Silitev para el Mundo Entero, dos partidos simultáneos. Acá en el torneo de Nancho y sigue el torneo de Pachito, que es el que grabamos en las primeras horas de la tarde. Silo de Silitev para el Mundo Entero. Silo de Silitev para el Mundo Entero. Tornado en el embalse de Río Cañarajo, este es Silo de Silitev para el Mundo Entero. Con esa hermosa panorámica de Silo de esta tarde del domingo 8 de diciembre de 2019. Silo de Silo de Silitev para el Mundo Entero, partidos simultáneos acá en el embalse del Río Cañarajo. Este es Silo de Silo de Silitev para el Mundo Entero, torneo de Nancho. Este torneo es más juvenil que el torneo de Pachito, ¿no? Pachito es de más veteranos, pero son más juveniles. Bueno, son adultos, pero... Pero el marido de 18 años, pues, hasta los 25. Silo de Silitev para el Mundo Entero. Silo de Silitev para el Mundo Entero.